Fue la mañana del viernes cuando tanto ejecutivos del canal MVS como el nuevo talento que se integra a sus filas tuvieron su primera reunión para conocerse, de platicar y ver los nuevos proyectos que vienen para el canal, ahora que se pasará en televisión abierta en el 6,4 ahí pudimos ver a una Raquel Vigorra emocionada por este nuevo camino, que empieza el próximo 21 de enero, estamos en familia, a muchos los conocí y trabajé en otras empresas, volvernos a ver es algo muy bonito, también ahí pudimos ver a talentos ya consagrados dentro del canal como lo es, Patricio Cabezut y Mónica Noguera, quienes se encuentran también emocionados por este nuevo cambio en el canal, Raquel Estaral, lado de Michelle Biez, Pato Cabezut, Tony Aguirre y Carlos Trillo, donde en el programa, Tu Casa TV, llevará al, espectador lo mejor de las noticias, entretenimiento, los famosos y los tips para tener una vida saludable, con el sello, que es característico del programa, se están afinando los últimos detalles para el gran inicio este próximo 21 de enero. ¡Suscríbete al canal!